A fuego lento tu mirada, fuego lento tu onada Vamos tramando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y manejando el sentimiento amor fujado A fuego lento, a fuego lento mi cintura A fuego lento y con lisura, vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego añejo Sigo avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y manejando el sentimiento amor fujado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me llenas, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada A fuego lento me haces agua, carbonima A fuego lento me haces jako en mi A fuego lento me haces agua, contigoamboy